El señor de la república, como el invitado de este día, el doctor Ricardo Patiño está con nosotros. No sé por dónde arrancamos, ministro, tenemos tantos temas. Por el triunfo, por el triunfo de la selección que todavía tenemos. Yo pensé que iba a decir eso, está emocionado. Pero claro, que no. Hemos dado, en ninguna eliminatoria hemos tenido esta racha, ¿no? Tenemos que seguir así. Seis puntos, y en noviembre viene Uruguay de visita, y Venezuela tendremos que visitar. Son dos equipos a los que ya les hemos ganado en eliminatoria, así es que podríamos soñar en seis más. ¿Usted cree? Sí, bueno, ojalá lo logremos. Realmente la alegría que nos ha dado la selección ha sido enorme. Nos hizo sufrir también bastante. Esa cancha, realmente era una vergüenza. Ayer verla, en el primer tiempo felizmente me erró en el segundo, y se vio el juego del Ecuador. La verdad es que el Ecuador creo que sigue jugando bastante bien. También me hicieron algunos cambios en la alineación, lo vimos a Valencia en el medio campo. En vez de estar de... La entrada de Cazares también le dio un refrescante bastante interesante. El pase que hizo la pelota al travesaño, como se dice, al arco, realmente fue espectacular. También tuvimos algunos momentos peligrosos cuando hubo un disparo también de parte de los bolivianos. Pero yo creo que Ecuador demuestra en el fútbol que, digamos, tenemos calidad. Tenemos calidad, la vez le ganaron Argentina en su territorio, fue muy importante. Yo no pude ver ese partido, estaba volando en uno de los... Pero se enteró inmediatamente, porque es un punto histórico, ¿no? Pero que bueno, solamente... ¿Y qué dice Cristina en torno a este revés? ¿No ha tenido la posibilidad de dialogar, de comentar? No, no, no se haya conversado con el presidente, pero nosotros estuvimos un día antes del partido en Bolivia. Me refiero a la presidenta de Argentina. Sí, sí, yo lo sé, me hago referencia al tema después de Bolivia, pero el tema de Argentina, no, no sé si habrá hablado el presidente Correa con la presidenta Kirchner, con la presidenta Fernández. Pero bueno, son cosas que se manejan también con... sin problemas, son amistades entre los presidentes que se sostienen independientemente de los resultados. Normalmente son también parte de las bromas que ellos se juegan, ¿no? A veces se dicen, bueno, si es que mañana nos ganan, nuestras relaciones van a deteriorarse fuertemente. No, lo comentan así de manera, no concentré ellos. Pero bueno, es realmente emocionante tener a nuestra selección en la situación que está. Ojalá sigamos ganando así, sigamos manteniendo... ¿Y cuál estadio viste? No, no fui al estadio, lo vimos desde la presidencia, porque tuvimos una reunión previa allí, y entonces después nos quedamos en una reunión del Consejo de Seguridad, y luego nos quedamos viendo el partido de fútbol. Ya no teníamos tiempo de movernos prácticamente, porque a las cuatro terminamos. Vamos ahora... Vamos a temas que... A Sánchez, con el tema Sánchez, Scott Langyard, la Policía Metropolitana de Londres, anunció que no destinará agentes con uniforme a las 24 horas del día. Es decir, esa custodia permanente a la sede de la Embajada de Ecuador en Londres ya no tendrá la presencia permanente de policías. ¿Qué decir frente al tema y frente al proceso todo de Julian Assange desde el 2012 en que tiene refugio en nuestra alegación diplomática? Que siempre fue innecesaria. Nosotros les dijimos que no sabíamos qué hacían tantos policías allá afuera. No solamente policías, carros, equipos de comunicación. Innecesario. Innecesario porque deben de conocer que este gobierno, que el Estado de Cataluña es un estado serio, y que lo que está esperando, y lo que sí debió haber hecho el Reino Unido, y no lo ha hecho, es entregarnos ese nuevo conducto para que Julian Assange pueda disfrutar del asilo que nosotros le hemos dado. Como corresponde hacer a países que se respetan mutuamente. Lamentablemente el Reino Unido sigue sin aceptar la figura del asilo, porque dicen que ellos no firman la Convención de Caracas de 1954, en donde se establece por parte de los estados latinoamericanos esta figura del asilo. Pero es una cuestión que ellos no forman parte, y otra cosa es que no reconozcan el derecho soberano que tienen los estados, como lo hacen muchos otros estados del mundo. Ellos también, de conceder asilo cuando consideren necesario. Así es que, en buena hora que hayan quitado la guardia... Dicen que la van a seguir teniendo, porque la van a tener a través de grupos de inteligencia, que no se va a ver claramente, etc. Pero ahí lo fundamental es que ellos den el salvoconducto. El Ecuador ha exigido, ha pedido el salvoconducto. Tenemos todas las razones jurídicas y de los convenios internacionales para que ese salvoconducto sea entregado. Y hay algo adicional, usted me preguntaba sobre el tema de su conjunto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un ciudadano al que dos personas en Suecia le hicieron una demanda, y esa demanda, después de haberse la hecho, le correspondía a la justicia sueca tomarle las declaraciones a Uriana Sánchez. No se las tomaron cuando él estuvo en Suecia. Cuando estaba en el Reino Unido se la quisieron tomar, pidieron que fuera para allá. A propósito, tengo que decir algo. La legislación sueca dice con precisión, con claridad, que si un ciudadano tiene una demanda, la justicia sueca puede o enviar un delegado de la fiscalía a tomar, si está en un país europeo, en este caso Londres, digamos el Reino Unido, puede enviar a una persona que le tome las declaraciones o lo puede hacer a través de videoconferencias. Lo dice expresamente la legislación sueca. Nunca lo hicieron. En agosto del 2012 nosotros le dimos el asilo. Después de eso, inmediatamente le dijimos a Suecia, los abogados de Assange están planteando que se le tome las declaraciones a nuestra embajada, nosotros ofrecemos las facilidades si ustedes lo quieren hacer. Y nunca lo hicieron. Al no hacerlo, estuvieron cumpliendo dos cosas. En primer lugar, el debido proceso, porque les correspondía hacerlo. No solamente, no por defender los derechos de la embajada, sino de las personas que lo demandaron. Esas personas están exigiendo que el proceso avance. Y el proceso no ha avanzado... Delitos sexuales en Suecia, ¿no? Son las demandas por eso. Sí, 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 por eso le digo. Supuestos delitos sexuales. Son las demandas de las dos señoras que le hicieron, y que ellas mismas necesitan, digamos, debieron haber sido atendidas en su demanda. Y para ser atendidas, lo primero que tiene que hacer la justicia, según se corresponde con los procedimientos en Suecia, es tomarle las declaraciones a Julián Sález. No lo hicieron. Violaron, por tanto, el derecho de las señoras de que el juicio comience siquiera, porque el juicio no ha comenzado. Y también, la posibilidad de Julián Sález de que el juicio se desarrolle para que ya pueda él quedar o libre o condenado. Ese deseo dependerá de la justicia sueca. Nada de eso se hizo en cinco años. Dos años sin estar en la embajada y tres años estando en la embajada. Estamos hablando entonces también, y ellos lo sabían, que eso implicaba un confinamiento en contra de su voluntad de Julián Sález de estar en un lugar... Cuando ya se iba a prescribir tres de las cuatro acusaciones que tenía, muy rápidamente comenzaron a decirle a nuestra embajada que querían ir a tomar las declaraciones. La pregunta es, ¿por qué no hicieron antes? Bueno, entonces es un gravísimo error. O sea, hay una demostración primero de que sí podían hacerlo. Ya, ¿por qué no lo hicieron en tres años? Ahora, cuando ya lo querían hacer, nosotros lo dijimos con mucho gusto. Pero en las relaciones internacionales no es que un fiscal va a una embajada y le dice, señor, abrame la puerta que quiero hablar con alguien. Y no, las relaciones se tienen que hacer adecuadamente, como en general se hacen cumpliendo las posibilidades. ¿Qué significa eso? Hacer un acuerdo de asistencia penal internacional entre los dos países que establece. Si es que yo tengo algún caso penal en tu país, quiero tener tu cooperación, la cooperación de la justicia ecuatoriana, así como si yo tengo un tema en Suecia, vamos a tenerla ya. Entonces les dijimos que con mucho gusto, nosotros cumplimos con nuestra palabra, con mucho gusto podemos hacer el tema de las declaraciones, pero previamente tiene que firmarse un acuerdo. Y estamos discutiendo sobre ese acuerdo. Es cuestión nada más de que, digamos, lleguemos a una solución sobre el tema de ese acuerdo internacional y ellos podrán tomar las declaraciones. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, lo lamentable, y eso no lo podemos olvidar, es que durante tres años enteros, y tenemos que entender qué significa eso para los derechos humanos de Julian Assange, tres años enteros no se tomaron las declaraciones. Y ahora dicen que sí lo pueden hacer, lo que significa que lo podían hacer desde el primer día. Ahí hay que valorar por qué no lo hicieron. ¿Usted ve cerca un desenlace del tema Assange? Más allá de que, luego de suspender esta custodia permanente, el Reino Unido ha sido muy claro en que tiene la obligación legal de extraditar a Assange a Suecia. ¿Usted ve un desenlace...? Bueno, depende de algunas cosas, ¿no? Hay un tema que hay que tenerlo claro. Ese pedido de extradición que hizo Suecia al Reino Unido es un pedido en base a cuatro acusaciones. Tres de ellas están prescritas. Por tanto, debería en este momento, digamos, dejarse de lado esa solicitud que le han hecho al Reino Unido y hacer una nueva solamente con el caso que está pendiente. Si fuera así, debería de aplicarse la legislación británica, que la cambiaron el año pasado, en que se establece que a un ciudadano de quien se pide extradición y que no ha recibido cargos, que no han sido formulados cargos contra él, esa extradición no valdría, no se aplicaría en el Reino Unido. Por tanto, lo que correspondería en este caso, estrictamente, teóricamente, es que el Reino Unido diga, bueno, como ya es un nuevo proceso, ya no debería de extraditarse a Julian Assange y debería de quedar eso suspendido, por tanto, podrían darle el salvoconducto. Es difícil porque, lamentablemente, ahí estamos hablando de cosas de otra naturaleza. Estamos hablando de alianzas que hay entre determinados países, entre acuerdos que tienen entre ellos para tratar de castigar, digamos, entre comillas, a una persona que develó crímenes horrendos que se produjeron, ya, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que los grabaron, que los tenían guardados y que, al rebelarse, por supuesto, los pusieron en evidencia. Y por eso hay esa solidaridad, mal llamada solidaridad, entre algunos países. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El sistema está estancado. Sí, ese es el... Bueno, no está estancado, está avanzando. Está avanzando porque los abogados de Julián Assange están con su proceso. Nosotros simplemente mantenemos el nivel de protección que nos ha ofrecido Julián Assange. No está estancado porque, bueno, Julián Assange y sus abogados están avanzando en los procesos para exigir que se respeten sus derechos humanos. Y nosotros, con Suecia, estamos conversando. Esperamos pronto tener un acuerdo sobre la asistencia pendiente internacional para que ellos puedan tomarle su declaración. Así que yo no podría decir que está estancado. Si va despacio, sí. Y va despacio, insisto. Porque hay equivocadas muestras de solidaridad entre determinados países que violan los derechos humanos, aunque después se dicen los adalides de la defensa de los mismos. Viaje a China. Una evaluación y el objetivo específico en detalle de su desplazamiento a ese país. Bueno, esa es la razón por la cual no pude ver el partido con Argentina, porque estaba en ese momento. Pero, mire, con China tenemos una relación muy positiva, muy positiva. Que alguna gente la trata de... Demasiado estrecha, incluso criticable, porque la oposición les ha dicho por qué razón este amor intenso con China. Y por qué no se molestan con la relación estrecha que tenemos con Estados Unidos, con la relación estrecha que tenemos con Europa. O sea, es una cuestión simplemente ideológica. En eso nosotros somos claros. También han preguntado algunas veces, ustedes hacen una relación... Sus relaciones internacionales son ideológicas. No, son absolutamente pragmáticas. Nosotros establecemos la relación con los países en el mundo en función de los intereses de la sociedad ecuatoriana. Primero. En segundo lugar, en función de una comprensión de la importancia de la integración latinoamericana. Y por otro lado, en función de los principios, por supuesto, que animan a la comunidad internacional de la paz, del desarme, del diálogo, del bienestar de la sociedad. Nosotros no hacemos relación política con los gobiernos que son de izquierda y no hacemos con los que son de derecho. Nuestra relación nos discriminan. Absolutamente. Es más, en China, si hablemos de China, ¿cuál es el modelo económico chino? No, es un modelo comunista. Es un modelo absolutamente liberal, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros hemos planteado hacer un acuerdo comercial con China, ellos nos han dicho un tratado de libre comercio y les hemos dicho no. O sea, ellos nos plantean eso. De tal manera que cuando hablamos, cuando hacemos relaciones con otros países, hacemos una relación pragmática. ¿En qué medida esa relación nos puede beneficiar a nosotros? Por supuesto que el otro país también vea que le beneficie a ellos. Y eso nunca tenemos con China. Con China hemos tenido, como consecuencia de esa relación tan estrecha que tenemos con ellos y tan favorable, tan beneficiosa mutuamente, nosotros hemos podido construir nuestras ocho centrales hidroeléctricas, no las ocho, pero seis de ellas, con financiamiento chino y con empresas chinas, que nos van a permitir tener una soberanía energética y exportar energía y a bajar el precio de la electricidad, lo que le beneficia a todo el mundo. La mayor parte de los empresarios, por supuesto, que no reclaman por esto, son solamente algunos que están muy politizados. Pero para la mayoría de ellos va a ser beneficioso porque ya ahora el precio del kilovatio hora es bastante bueno, bastante bajo, y va a ser mucho mejor todavía. Pero además de eso, hemos con ellos desarrollado una relación que nos beneficie en temas de desarrollo tecnológico, porque los chinos son en eso solidarios con nosotros, no actúan de una manera tan egoísta como una relación que se puede tener con empresas transnacionales. Y ellos están dispuestos a trabajar con nosotros en temas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico e industrial. Lo acabo de conversar, justamente. Es decir, fue a pedir más recursos. No, 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 no. La pregunta. Le digo para trasladarle, de cierta manera, la visión que tienen desde el otro lado de la vereda. Usted, usted... En esta coyuntura, en esta coyuntura crítica de... Usted no es representante de los... Yo hago el papel de abogado del diablo y siempre me pongo del otro lado para sacar provecho a las entrevistas. Eso es lo malo, ¿eh? ¿Por qué? Abogado del diablo, no, ya se debe ser periodista nomás. Oye, imagínese, imagínese que se encuentre aquí con alguien que sea abogado del diablo. Pero depende de quién se considere el diablo, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, yo le he preguntado a Maia Montaña igual, poniéndome con los argumentos del gobierno. Así es que ese es mi papel, esa es mi función. Está bien, a ver, a través de la pregunta que ya se ha podido. A ver, de pregunta. ¿Fue a traer, fue a pedir más recursos, a lograr más recursos, a traer más inversión? No, a trabajar para alcanzar un desarrollo económico que sea beneficioso para los dos. El propio canciller chino me planteó. A mí me extrañó eso porque normalmente los países más pequeños son los que piden más tipo, una relación, digamos, que pueda ser beneficiosa, que necesitan más recursos, etc. Y el propio canciller chino me dijo, mire, ministro, la relación que tenemos con el Ecuador es una relación tan positiva, incluso, me lo digo con esta palabra, es tan ejemplar, que podríamos nosotros avanzar más en una relación que ya no solamente sea comercial, mire Wilson lo que significa el avance en la relación comercial con China, aunque ellos, por supuesto, nos venden mucho más que lo que nosotros les vendemos. Pero nosotros les vendíamos apenas 44 millones de dólares en el 2007. 44 millones, ¿sabe cuánto les estamos vendiendo este año? 540 millones de dólares. Eso es súper importante para nosotros, a efecto de no depender solamente de otros mercados. Estamos hablando de un crecimiento enorme de las exportaciones de la China. ¿De 49 a 500? Estamos hablando de 44, 570. ¿Y en qué tiempo se ha incrementado? En estos años de la Revolución Ciudadana. O sea, estamos hablando de, claro, como consecuencia de una relación que tenemos con ellos de otra naturaleza, ellos también abren más sus posibilidades de comercio con nosotros. Es un ida y vuelta, es un toma y daca. Claro, además de eso, de muchos productos que llegan a China a través de nuestras exportaciones a Vietnam. Porque entre ellos también hay una relación, nosotros exportamos mucho a Vietnam y Vietnam luego va a China, y eso también digamos que finalmente es una exportación intermediada hacia China. Pero eso es una cosa. Lo que hemos dicho es que el tema comercial ha avanzado muy bien. El tema financiero también, extraordinariamente bien. Y también en los temas que tienen que ver con tecnología, con el desarrollo de nuestra infraestructura. Tenemos, por ejemplo, el ECO 911 es con tecnología china y es con financiamiento chin. Bien, ahora, hemos planteado, y eso lo plantea el canciller, avancemos. Él me decía, demos un paso más. Porque en la medida en que es una relación muy positiva la que tenemos con el Ecuador, podríamos dar un paso hacia procesos de industrialización que a nosotros nos interesa, ellos saben que a nosotros nos interesa, especialmente a la industrialización de la industria pesada. Y ellos tienen una enorme experiencia, pues ya conocemos el desarrollo chino, lo que es en este momento. Y el presidente Sino me dijo, nos interesa a nosotros trabajar con ustedes, podemos ofrecer nuestro desarrollo científico y tecnológico, podemos ofrecer nuestra experiencia en una visión de desarrollo industrial integrado a las otras esferas de la economía, y podemos también apoyar en el financiamiento para eso. Así es que nosotros en las próximas semanas vamos a, ya he conversado con Robert Mios, para que nuestras empleadas, con las empleadas de ellos, que se llaman ya Comisión de Desarrollo y Reforma, tengan una reunión y establezcan en qué proyectos específicamente se puede trabajar en eso. Rafael Poveda, que creo que estuvo acá ahora, Rafael que es el ministro de Sectores Estratégicos, y algunos otros ministros nuestros irán a China el día 21, entiendo, para conversar sobre estos temas y trabajar en ese desarrollo. Yo no entiendo por qué la gente con un sesgo ideológico dice que no tengamos más relaciones con un país que no nos pone condiciones, con el que negociamos respetuosamente los temas, y que nos beneficia a nosotros. O sea, como país, todos los logros, muchos de los logros que hemos tenido, especialmente en temas que tienen que ver con infraestructura de diversa naturaleza, ha podido ser hecha con el financiamiento chino, en buena hora que así sea. ¿Visita de la presidenta de Chile al Ecuador? Es muy grata. ¿Cuál es el objetivo? ¿Estaba previsto esto con entelación? Sí, estaba previsto con mucha anticipación desde que ella ganó las elecciones en el año pasado. ¿A ver, Bachelet? Sí, la presidenta Michelle Bachelet ganó las elecciones, y desde ese mismo momento, digamos, el presidente Correa le dijo, nos gustaría que nos visite. En Chile ha habido algunos problemas políticos que han hecho que la visita se pueda trasladar, se pueda postergar un poco. Perdón, no solamente ha habido algunos problemas políticos, pero también, ¿no? Fue algo con la naturaleza. Pero, por favor. Que, claro, que han tenido que sufrir, y eso ha hecho que la visita se postergue un poco, pero nosotros hemos estado muy, pero muy motivados con la visita de una presidenta tan querida. Ella, incluso, cuando dejó a la presidenta anteriormente y estuvo en manos de mujeres, nos visitó. Tuvo la gentileza de visitar al Ecuador para tratar los temas que tienen que ver con la equidad de género, el tema del desarrollo de las mujeres en nuestro país. Y, bueno, ahora como presidenta otra vez la vamos a recibir. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pasar... Estrechar relaciones. Y pasar revistas a los temas de cooperación que tenemos con ellos, que son variadísimos, son muchos, muchos, muchos. El jueves está acá, ¿no? El jueves está acá. Hay muchos temas de nuestra relación bilateral que vamos a conversar, cómo avanzan. Ellos, por ejemplo, forman a muchos policías nuestros, oficiales y policías de tropas que van allá. Nosotros hemos trabajado... Recibimos, no te olvides que cuando hicimos esta transformación de la justicia, recibimos el apoyo de la experiencia chilena. Ahora ellos están muy contentos con el avance que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros centros de detención, porque hemos logrado un extraordinario desarrollo, que no solamente es calificado muy bien por Chile, sino por las Naciones Unidas en términos de la terminación del hacinamiento carcelario. Con ellos tenemos una cooperación en Antártica, ellos tienen una base, nosotros no tenemos, nosotros tenemos un, digamos, un estación. El apoyo de ellos, de sus bases permanentes, tenemos colaboración en temas que tienen que ver con bienes arqueológicos. Ahora justamente se van a entregar bienes que estaban allá y que con el apoyo del gobierno los hemos recuperado. En temas de educación, en temas de yacha y... Bueno, tenemos muchos temas en común y estamos trabajando en temas también económicos, como los temas petroleros o los temas mineros. Así es que la idea es ver cómo avanzan esos proyectos, esos proyectos de cooperación mutua y, pues, tener también la oportunidad por parte del presidente Correa de saludarles, de echar la mano de la presidenta Bachelet. Cumbre de Pueblos en Bolivia. Y las conclusiones, aquel exhorto que se está realizando, ¿qué nos puede comentar en detalle? Y eso, esto, esto peor, esto tampoco tiene que ver con temas ya ideológicos ni de la gran política mundial. Aquí, países comunistas, capitalistas, socialistas, lo que sea, todos los países ricos y pobres, vamos a desaparecer si seguimos calentando el planeta. Tenemos que gritar, tenemos que levantar la voz en el mundo para que los países que más contaminan, son los países más desarrollados, que consumen 38 veces más del consumo que nosotros hacemos, digamos, de la contaminación, ellos contaminan 38 veces más de lo que nosotros, deben de bajar los niveles de contaminación. Y no solamente bajar los niveles de contaminación, en primer lugar, entonces, deberían de disminuir sus emisiones que generan, que producen el calentamiento global. ¿Ya? Y en segundo lugar, deben de poner recursos para que los países que estamos cuidando el planeta, estamos cuidando la naturaleza, podamos seguirlo haciendo. que los que no contaminamos, es decir, no esperen que ensuciemos para después ayudar a limpiar, no, para que los que no contaminamos podamos recibir recursos de aquellos que contaminan, porque nosotros, por nosotros, tenemos un planeta limpio todavía, y por tanto tiene que haber una compensación. Aquellos países que no contaminan para que sigan cuidando el planeta, que no lo cuidamos para nosotros, sino para todos. Y ese compromiso, lamentablemente, todavía no se cristaliza con claridad. En las anteriores reuniones, yo desde el año 2010, estoy asistiendo a las reuniones internacionales sobre este tema, y no sabes cuánto cuesta, cuánto trabajo cuesta que los países desarrollados asuman su compromiso. Dicen ellos que no, que ellos no pueden disminuir el nivel de vida de su población. Que no lo disminuyan. No se trata de disminuir, se trata de trabajar cada vez más en tecnología limpia, y también que esa tecnología limpia la pongan al servicio de los demás países para que cada vez contaminemos menos el planeta, y pongan recursos para mitigar los efectos del cambio climático. Ojalá se entienda esto, que no es una cuestión, entonces, como te digo, ideológica y política, es una cuestión de sobrevivencia del planeta. Vamos a ver qué pasa en París. Ojalá, mira, estuvimos en Bolivia, va a haber una reunión en Ecuador, la CELAC se va a reunir, sus ministros de Ambiente y Cancilleres estarán acá, con el mismo objetivo. Con el mismo objetivo. Después de eso, en la Comunidad Europea, a mí me ha dicho el representante que quiere una inmediata reunión con nosotros para tratar, los chinos nos han dicho lo mismo, los rusos nos han dicho lo mismo, los europeos, como decían, nos han dicho lo mismo, esperamos llevar una posición más conjunta a la reunión de París. ¿Logró fortalecer las bases de Alianza París? Bueno, no es que yo lo pueda hacer, por supuesto, un trabajo colectivo. ¿De eso sacó licencia? Sí, pero no es que yo lo voy a hacer, o sea, yo puedo fortalecer, y lo hemos hecho efectivamente, estamos trabajando y hemos logrado un amplio nivel de participación y de motivación en nuestra militancia respecto a este tema. Hemos avanzado en los diálogos, los diálogos que se habían iniciado ya desde el planteamiento del presidente, que los desarrolló los empleados, que los ha desarrollado el gobierno autónomo descentralizado, y también el movimiento país, en lo cual yo he contribuido, digamos, con mi aporte para avanzar en esto. Sí hemos conseguido un importante levantamiento en la motivación, no solo de nuestros militantes, porque lo más importante, y eso lo pueden corroborar ellos, los compañeros con los que hemos hablado, el tema no es tanto fortalecer las bases del movimiento país, sino especialmente su capacidad de diálogo con la ciudadanía, que tenemos que cuidar y proteger. Si algo explica el problema que tuvimos en junio del año pasado, es que habíamos descuidado un poco, yo diría que descuidado un poco, el diálogo permanente y directo con la ciudadanía. A veces nos confiamos demasiado, decimos, bueno, con que haya una comunicación de parte del gobierno, con que el presidente dé las orientaciones y la información que es extraordinariamente importante en los días sábados, la gente a veces se ha confiado y ha dicho, bueno, con eso es suficiente. No, no es suficiente. El diálogo directo con la ciudadanía, que es además bidireccional, que nos permite conocer qué piensa, qué problemas tiene, qué dificultades encuentra, qué problemas tiene el servicio público, etcétera, hay que hacerlo. Y en eso es en donde estamos contribuyendo nosotros más, en un diálogo permanente y una acción política permanente de nuestra militancia con la ciudadanía en general. Muy rápidamente, porque el tiempo se me acaba, Canciller, pasaporte emitido por el pueblo indígena. Ayer se produjo de cierta manera una aclaración por parte del Ministerio del Interior. Y dos, muy rápidamente, los asesores que decía tiene la Cancillería ecuatoriana Diario El Expreso en determinado momento que es uno de los ministerios que más burocracia tiene. ¿Qué decirse entre estos dos temas? Muy rápidamente, Canciller. El tema de los asesores es absolutamente falso. ¿Cuántos asesores tienen? Porque ahí se ponía una cifra sobre los treinta y pico de asesores. Digamos, la Cancillería tiene asesores, por supuesto. Los temas internacionales necesitan que alguna gente pueda estar permanentemente trabajando en esos temas. Y tenemos asesores y más asesores que necesitamos. Yo no sé exactamente el número de asesores que tenemos, pero en la Cancillería debe haber posiblemente veinte asesores que son absolutamente necesarios. ¿Cómo puede uno trabajar los temas internacionales considerándose que es una biblioteca? Yo no soy ninguna biblioteca y por supuesto necesitamos gente que esté analizando permanentemente lo que pasa en cada rincón del mundo para poder trabajar estos temas. no se va a achicar el grupo de asesores digo por esta situación económica no tenemos el acceso de asesores simplemente siempre tenemos el cuidado de ser lo más digamos de tener las personas necesarias para el trabajo que hay que hacer. Y respecto al tema del pasaporte bueno hay chiflados y hay chiflados o sea si el coronario puede hacer pasaporte pues entonces también el FUD puede hacer pasaporte la asociación de pescadores puede hacer pasaporte la asociación de padres de familia del colegio flornos de tal puede hacer pasaporte o sea hay chiflados hay chiflados pero es un estado plurinacional pero es un estado plurinacional y otra cosa es que cada quien puede hacer un pasaporte es un estado unitario aquí solamente hay un pasaporte tomando el argumento tomando el argumento de Carlos Pérez Huartambel yo no sé entendemos perfectamente lo que usted está diciendo pero este es un estado y como todos los estados del mundo que tienen una institución que es la que hace los pasaportes y los documentos de viajes y esa es la cancillería no es cada organización social que puede hacerlo bueno lo que pasa es que hay gente que necesita algún pretexto para salir de los medios e inventar cosas como la de este señor que dice que vino con el pasaporte de de bueno hasta un sello ¿no? que no tenía cédula que no tenía el pasaporte que emite la cancillería el final 20 ingresó pues tenía el sello del documento de la comunidad andina que le permite salir o no sé de cuál el documento que uno hace que llena cuando sale del país se lo firmaron porque salió con la cédula pero son tonterías o sea yo no sé cómo también le podemos dar cabida a ese tipo de cosas pero insisto cualquiera no, no está bien yo no digo que no le pregunte le digo yo es que este señor que busca algún tipo de salida de los medios y para eso se inventa cosas tan absurdas como decir que Cuarunari da pasaportes y que se lo han reconocido al entrar al país insisto entre los chifrados este se gana el premio muchas gracias el canciller de la república Ricardo Patiño en diálogo con Sonorama